Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está darnando para su fiesta más popular Con caña dulce el melón y el vela baila hasta amanece Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mirar, se sabe gozar En Cali mirar, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi calice caliente De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a huachito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, use la feria para que vea Si usted va llegando, vayase entonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la placa, corrida de toros De noche casetas sin hembras ni modo Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Si usted va a huachito, la pasa bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspado y cuento acabado Ahorita mire vea, use la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumpea Pido una botella, pido una caneca Que mi hija ni bella, la gente respeta Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va aprendido Si va manejando, se mete en un lío Quédese quietico, ya está amanecido Y después descansé, váyase pa' panse Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!